Rompiendo las cadenas capítulo 10 Gohan estaba con los dos muchachos Koukin y Gakusuu después de soltarlos de las cadenas, ¿están bien? Sí, lo molesto de las semillas es que toman tanto tiempo en germinar, ahora veo porque el maestro Karin las cuidaba tanto, entonces ¿qué piensas hacer? Gohan le preguntaba a Sajio mejor dicho Winshichi seguían en el suelo, ¿no vas a hacer nada? Entonces quédate ahí, ¿por qué? ¿por qué te molestas tanto en cambiar en nuestros destinos? Yo no cambio sus destinos, quiero que ustedes lo hagan por sí mismos, ya dejen de vivir atados a una vida de hace tantos, es nuestro deber. Gohan se inclinaba a su altura, ¿deber? ¿Sabes, si yo siguiera los pasos de mis antepasados, no sería alguien que pelearía por la paz, Gohan se levantaba y seguía derecho, es mejor que vuelvan a casa, están muy lastimados, ¿y tú a dónde vas Gohan-san? Gohan le sonaba el teléfono y miraba un mensaje serio, yo, tengo que acabar con él, Gohan los tomaba a los dos y se retiraba y en ese momento Kane y se colocaba enfrente sin embargo Gohan le mostró una mirada tan pero tan seria que prácticamente le dijo o te mueves o te mato Y el mismo loco pudo evitar temblar e inconscientemente quitarse dejándole el camino cuando sus ojos se volvieron tan filosos y llenos de sed de sangre hasta un depredador sabe que puede volverse la presa y debe saber cuando retirarse de una batalla, Academia Rakuyo Akufu, y Ryofu llegaron a esta, ¿estás segura de esto Sonsaku Akufu? Sí, mi mamá me contó que debo hacer que quien me coloco la marca sea quien me la retire, si yo estuve ahí, Ryofu le salió una gota de sudor, ¿no vamos a esperar a Gohan? El vendrá, por ahora limpiemosle el camino, ambas se iban directamente y en ese momento alumnos aparecían frente a ellas, Ryofu, traidora, veo que nos ahorraron la molestia de ir adentro, pero lastima, hubiera sido mejor que disfrutaran el poco tiempo, Ryofu sonrió de manera sádica, Gohan salía de la academia con los dos heridos pero en ese momento Ryomou, Chinkyu y Kaku llegaban con Gohan, chicas, Gohan-sama, Akufu y Ryofu se adelantaron, Eso veo, chicas, llévenselos a un lugar seguro, yo los llevaré, hablo Kaku, por lo menos puedo ayudar en eso, gracias Kaku-san, no es necesario que me llame así, solo llámeme Kaku, Gohan-sama, se porta muy raro, no es buena idea bajar la guardia con ella, entiendo que desconfíes de mi, pero no pienso traicionar a Gohan-sama, así que quédate tranquila por favor, pues yo te seguiré, no te quitaré los ojos de encima, si eso, yo me voy, Sin embargo Gohan sintió una mano en el hombro que lo hizo detenerse, Akufu y Ryomou empezaban a luchar contra los guerreros de la academia y claro derrotándolos como si fueran insectos, por supuesto estamos hablando de dos de las guerreras más fuertes de las academias, y posiblemente del mundo, ¿está cerca? Si, las dos llegaban hasta un punto y ahí se aparecía Kaku, hasta que das la cara gusano, me gustaría pedirles de favor que no destruyan mi academia, perfecto, vamos afuera, amenazó Ryofu ganándose una risa de Kaku, Ryofu, debo admitir que si no fuera por tu enfermedad, tú me hubieras ganado en el pasado, Ryofu no espero y le daba una patada a Kaku lanzándolo afuera después de romper una pared, Ryofu salía del agujero, ¿cómo? Tautaku se limpiaba la mejilla, te tengo noticias imbécil, estoy curada, eso no puede ser, pues fíjate que si puede ser, y ahora soy más poderosa, tanto que puedo matarte de un solo golpe, ya veo, entonces todo el tiempo estuviste entrenando, lo reconozco, eres más peligrosa que incluso hace 1800 años, no empieces con cuentos del pasado que ya no me gustan, ahora soy solo yo pero si te partiré la cara si no recuperas a Kaku, Ryofu, oh, que sorpresa, si hubiera vivido apegada a mi pasado, no estaría como estoy ahora, y como estás si puedo saber, feliz, soy feliz idiota, tengo a un hombre que me ama, soy más fuerte, y puedo ser yo, que tienes tu haber grandísimo estúpido, un falso trono, una pobre vida apagada a algo pasado, eso no es vivir basura, Tautaku se rió, que no tengo vida, pues fíjate que ahora si tengo vida, y pronto dejaré ponerte de rodillas ante mi, Tautaku empezaba a liberar más poder, sorprendiendo un poco a las dos, pero Ryofu no dejó su calma, Tautaku, le salían dos alas negras en su espalda, ahora soy más poderoso, entonces es verdad, vendiste tu humanidad por poder, wow, que triste, pero que triste, Ryofu sonrió de manera sádica, y eso que, ahora soy más poderoso, y puedo tener todas las mujeres que quiera, pues siento pena por las pobres perras que se dejen tocar por una píltrafa como tú, pues tú serás una de ellas, aquí y ahora te voy a violar, ja 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 ja, inténtalo si puedes pobre diablo, porque yo si, soy fuerte por mi misma y te lo demostraré, Ryofu empuñaba sus manos en el costado y soltaba un grito que liberaba una fuerte corriente de aire y a la vez un aura verde y blanca la rodeaban asombrando a Tautaku y a la misma Akufu, Ryofu agrietaba el piso y creaba un cráter en el suelo así como sus ojos eran más filosos, no puede ser, que tal, cuando me sane, obtuve todo mi poder, y ahora soy más poderosa, tanto que puedo controlar mi dragón a voluntad, y no tuve que vender mi alma como lo hizo un parásito como tú, pues por fin, por fin podré matarte, atrevete si puedes, en otro lugar un grupo de seres con alas negras, tres mujeres y un hombre con sombrero observaban todo con una sonrisa, esa mujer es poderosa, deberíamos convertirla a ella, la escuchaste, dijo que no lo haría, pues hagámoslo a la fuerza y listo, es cierto, ella será nuestra antes que los demonios, y cuando el grupo estaba por acercarse un ser se aparecía frente a ellos asombrándolos con enorme fuerza, ustedes no se acercaran a mi mujer. Gohan se hacía frente a los mismos seres que se sorprendían bastante ante la presentación y manera de aparecerse de dicho sujeto pero lo curioso es que varios lo reconocieron, ¿tú otra vez? Se los dije claramente, no permitiré que hagan lo que se les dé la gana en la tierra, y quién eres tú para. Espera, no lo subestimen este chico no es normal, hablo el hombre de abrigo y sombrero, astuto señor, le aconsejo que no se tomen estas libertades de convertir a las personas en seres como ustedes, así como lo hicieron con él, ah, lo supiste, así es, nosotros convertimos a ese chico en nuestro sirviente, solo quiso poder y míralo, se parece a los tontos demonios, seres sedientos de poder, esto es una guerra chico, me importa un rábano su guerra, pero si piensan perturbar la paz de este planeta por sus conflictos, pues yo los detendré, no se saldrán con la suya, pues que lastima, los cuatro seres empezaban a flotar alrededor de Gohan, porque los humanos son necesarios para aumentar nuestras piezas, así que para ustedes y esos demonios, las personas somos simples piezas, que despreciable, deberían alegrarse, que sus miserables vidas sirvan para nuestro juego, no subestimen a la humanidad, malditos engendros, tú eres poderoso, ¿por qué no te nos unes? tendrás cuantas mujeres quieras, en serio van a continuar tratando de convencerme, Gohan estiraba sus brazos a un costado, jamás abandonaría mi dignidad, pues muere, una de ellas de cabello rubio y vestimenta gótica le arrojaba a Gohan una lanza de luz, sin embargo Gohan solo estiraba su mano y detenía la flecha sorprendiendo a todos, esto no es ki, ah, magia, la lanza empezaba a desaparecer, una de ellas con una lanza se arrojaba hacia Gohan desde una distancia, pero Gohan sin voltear siquiera detenía la lanza con dos dedos, el poder no es suficiente, su experiencia en batalla es patética, ¿qué dijiste? Gohan apretaba la lanza y ésta se destruía asustando a la mujer que tomaba distancia con los otros tres, Gohan ascendía hacia ellos, veo que su amigo tampoco es que sea muy bueno, las cuatro voltearon a mirar y vieron a la misma Ryofu apaleando a Toutaku, claro que Ryofu también tenía varias heridas pero no tan notorias como Toutaku, no puede ser, ¿cómo te hiciste tan fuerte? imbécil, yo no me concentré solo en tener poder, saber pelear también es importante, Ryofu jadeaba de cansancio y Akufu se sorprendía a lo lejos, sorprendente Ryokchan, Ryokchan, perra, esto no acaba aún, Toutaku estiraba su mano y creaba una lanza de luz, ¿qué tal esto? qué triste, Ryofu empezaba a estirar su mano a un costado y empezó a reunir ki Gohan y a lo lejos los ángeles caídos se sorprendían pero Gohan sonrió con satisfacción, increíble Ryofu, eres más talentosa de lo que creí, esa humana, está superando a un ángel caído, ¿pensaron que eran invencibles? no me hagan reír, se les nota para nada que no saben cómo pelear al menos, infeliz, en ese momento cuando los cuatro ángeles atacaron a Gohan estos fueron golpeados de la nada cayendo al piso y Gohan estaba detrás de ellos, ¿qué? ¿cuándo nos atacó? hasta aquí llegaron malditos, Gohan estiraba su brazo ante ellos y empezaba a cargar energía en esta como hacia la chica, sin embargo era más grande tanto que asusto a los cuatro que las tres chicas se arrodillaron ante él, no por favor no nos mates, y nos convertiremos en tus esclavas, hablo la de cabello rubio, si, si no eres un demonio, podremos servirte para toda la eternidad, ya cállense, Gohan empezó a cargar más energías y a lo lejos solo se vio una explosión que iluminó todo, Toutaku y Ryofu ambos chocaron sus poderes creando una fuerte onda que mandó a volar a los dos y a Kuzu, maldición, es fuerte, Ryofu se levantaba, maldita, maldita, Toutaku se levantaba herido mientras Ryofu miraba a este, no se repetirá lo mismo que hace 1800 años, Madura Toutaku, yo no estoy para ganarte por capricho de Sagi, o mejor dicho Winshishi, yo estoy aquí con el mismo objetivo que Gohan, salvar a Sonsaku, ahora resulta que la quieres salvar, yo no soy tan fanática del destino que tú, al contrario siempre viví con el objetivo de romper esta maldición y ahora que está, y ahora que paso no puedo estar más motivada, tanto quieres matarme y vivir como una traidora por el resto de tu vida, Ryofu no dijo nada y lo vio serio solo para escupir al suelo y tronarse el cuello ella se empezó a acercarse, al contrario, voy contra el destino, por eso, te dejaré vivir, ¿eh? Vive como ese monstruo asqueroso que te volviste solo por celos, no hay peor humillación que ahora volverse esclavo de alguien, Toutaku se levantaba y en ese momento se dirigió hacia Kuzu, ¿qué intentas hacer? Ryofu era detenida por un hombro que era Ryomou que llegaba y sorprendía a todos, al final, perderé contra él, Toutaku se acercaba a Akufu que se inclinaba algo nerviosa hacia un lado pero él solo le tocaba el hombro Gohan llegaba a la escena levitando y se acercaba a Toutaku, ¿tú la curaste? ¿y eso por qué? Porque, quién sabe, pero te aconsejo algo, derrota a Sagi, o Inshishi, Toutaku abría sus ojos y sonreía, ya lo sabes, ¿eh? Pues en ese caso, Toutaku sacaba sus alas y se hacía sobre todos pero Gohan no lo iba a dejar ir tan fácilmente, espera, sin embargo Toutaku era derribado por un rayo amarillo asesinándolo en el acto y sorprendiendo a todos en el lugar Gohan quedó sorprendido, la manera tan directa de matarlo fue algo que lo sorprendió, es cierto que era malo pero lo que lo impresionó fue el ataque a quemarropa como si no le hubiera importado nada de lo que hubiera en el sitio, ¿y eso? ¿quién hizo eso? Gohan, Ryofu, Ryomou y Akufu se acercaron y miraron al cielo y ahí descendieron unos sujetos que Gohan miro serio así como las chicas es más que obvio que la sorpresa fue inmensa pues eran personas que personas, estas personas ya las habían visto, Gohan y las presentes ya los habían visto pero verlos en estas situaciones era algo muy sorpresivo, pues tenían alas negras como si fueran murciélagos flacos, eran alas bastante raras pues no eran alas de ángeles como los que acababan de ver, esas alas, no son como las que vimos en Toutaku, bueno, parece que matamos al último ángel caído la chica pelirroja, muy hermosa, un gran busto que levantaba con sus brazos cruzados miro con una sonrisa de satisfacción, Shibuchou, ah, es él, el chico señaló a Gohan con una mirada cómica de enfado Gohan solo arqueaba la ceja y las demás miraron con una gota de sudor, ella mencionó, ángeles caídos, habló Ryomou con una gota de sudor, los de la biblia, entonces, Toutaku era un ángel caído, Gohan miró serio al grupo y se hacía enfrente, lo sospeche, ustedes son demonios, o me equivoco, demonios, hablaron las chicas confundidas, veo que sabes de nosotros, bueno, escuche que rechazaste a Sona, la chica hablaba con una sonrisa como si fuera lo más natural a pesar que la situación que estaban era bastante anormal, ¿qué pasa Gohan? ¿es cierto que son demonios? Sí, pero tranquilas, aunque no entendieron mucho, tampoco se asustaron hasta el punto de temblar, era como si esto no fuera tan extraño, bueno los Tosi tampoco eran normales por ende no se vieron intimidados, maldición, ese chico está rodeado de esas bellezas, gritó el chico empuñando sus manos, y además es genial, lo admiraría si no fuera porque siempre me disgustaron los tipos populares, ah, tú eres el que gritó que quería un harem, ¿ese es tu harem? ¿cómo un pobre enclenque como tú consiguió a esas muchachas? Issei senpai es un colega pervertido nada más, hablo la peli blanca sacando una mirada triste en el chico, bueno chico lindo por fin nos vemos, la verdad tenía curiosidad de conocerte, hablo la chica pelirroja a Gohan que se mantenía serio, ¿querías verme? Ah entiendo, esa otra chica te habló de mí, de hecho, tu poder te delata, es la primera vez que conozco a un chico tan perfecto, y siendo honesta sería un desperdicio no tenerte a mi lado, ¿tenerme? Oye un momento pelirroja, ¿por qué hablas como si Gohan fuera una posesión? Me presento soy Rias Gremory, heredera del clan Gremory, uno de los clanes más poderosos del inframundo, es todo un honor, son Gohan, todos quedaban en silencio, ellos son mi nobleza, mis sirvientes, sirvientes? Así es, me imagino que lo escuchaste por zona y como puedes darte cuenta, nosotros los clanes demonios buscamos humanos para que nos sirvan, y fortalecer nuestro poder, a cambio de poder y claro, alguno que otro beneficio, quiero que sean de mi nobleza, todos quedaban en silencio Gohan era el que estaba más serio, ya veo, Gohan hablo con una sonrisa haciendo que las demás se asustaran ligeramente, entonces, por supuesto, que no. Gohan lo dijo con la sonrisa y ojos más filosos que pudo hacer, nunca abandonaría mi humanidad para volverme un esclavo, ni loco, jamás en la vida, grábenselos en la cabeza demonios, jamás. No seas tan apresurado, mira que ellas pueden venir claro, y se yace un gesto de alegría, uy si, ya quiero ver sus senos, pueden estar al mismo nivel que los de la presidenta, ¿qué? ¿Nosotras? ¿Ser demonios? Ja 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 ja, ni muerta perra, grito Ryo furriéndose y asombrando a todo el clan por como llamo a la chica, es cierto, yo no vendo mi alma, sería una vergüenza, dijo Ryo Mou sería, vender mi alma. A eso se oye malo, ni yo, a Kufud hijo enojada a su manera, llamaste perra a Bouchou. Issei se enojaba, ¿cómo se atreven? Si ella es una diosa, diosa. Ah, por favor, no es la única con pechos, Ryo fuera quien se hacía enfrente aumentando más la tensión, vienen aquí para intentar volvernos sus perros. Olviden no tenemos dignidad, pues yo me volví uno, Issei lo decía orgulloso pero Gohan se sorprendía, abandonaste tu humanidad por poder. ¿Por qué? Pues morí y la presidenta me resucitó como demonio, ¿a que no fue hermoso? Pero esto en vez de sorprenderse se horrorizó todo el mundo, ¿tú, lo trajiste de la muerte, para volverlo su esclavo? Que bajo, eso es nauseabundo. Grito Ryo Mou asqueada, es cierto, eso es peor que la bajeza, no me imaginé que fueran tan despreciables como para violar una muerte humana a ese grado, dijo Gohan serio, oigan, Bouchou me salvo, no, se aprovechó que tu situación para volverte un esclavo, dijo Gohan serio, yo fui quien la invoco, eso es peor, ni siquiera pudiste morir con dignidad, sino que te rebajaste a un perro, eso es peor, basta chicas calmense, Gohan se hacía en medio, lo que haya hecho pues nada puede hacerse, si esa fue su elección pues ni modo, solo vinieron a eso? ¿a reclutarnos? Pues la respuesta es no, nosotros no abandonamos nuestra humanidad, ay chico, ¿puedo saber tu nombre? Gohan miro serio, soy Son Gohan, hijo del guerrero más poderoso del universo, Rías y el clan se le abrieron los ojos Gohan no lo decía para presumir, sino al contrario, para demostrar a los presentes de donde venía su linaje, y para ponerlo en alto, no decepcionar a su padre, ni a Vegeta ni a sus amigos muertos, ahora levantaría el nombre de la gloriosa raza Saiyajin y la descendencia humana de su madre, y hacerles ver que no era cualquier pelele, Gohan, ¿no escucharon sordos? Es Son Gohan, Son Gohan. Grito rulló fue enfúrica por la confianza tan descarada que se tomó la chica, a perdón, bueno ahora es mi turno, va, ni que fuera un nombre tan genial, apuesto que ese tal guerrero más poderoso del universo es un invento, hablo hice y de manera burlón a Gohan le salió una vena en la Sien, cállate. No hables mal de mi padre. Si lo conocieras. No tenía rival en el universo entero. Gohan se vio tan enojado que incluso asustó ligeramente a las dos y, está bien, cálmate por favor, ya me tienen harto, lárguense de aquí, no las quiero ver, eres tan poderoso, sinceramente no puedo dejarte ir así de fácil, disculpa. Gohan volteaba a mirar furioso a la chica, vamos, no les gustaría formar parte de nosotros. Que no. Grito Gohan esta vez muy enojado y las demás le siguieron el paso a Gohan, oye no le grites así a la presidenta, serían afortunados de servirle, no gracias, tenemos a Gohan, él es mejor que cualquiera, él. Por favor, yo sería mejor amo, tendrían suerte si fueran de mi harem, todas quedaron en silencio para soltar una carcajada fuerte mientras las lágrimas de tanto reír salían de medio, tu. Buen chiste. En serio muy bueno, ¿qué tienes tú que no tenga Gohan? Ryofu se apegó a Gohan enfrente pegando su gusto en el de él, Gohan se sonrojaba pero Ryofu no le dejaba hablar, pues que le haremos, pero. Espera Bouchou, yo quiero pelear contra él, de nuevo Ise y apunto a Gohan sorprendiendo a todos, ese chico no puede ser tan genial como usted cree, el clan Gremor y no se dejará humillar, no quiero pelear contra ti, es estúpido, ¿tienes miedo? Gohan se detenía, ¿qué dijiste? No pues que eres el hijo de quien sabe qué. Tu padre estaría decepcionado, todas quedaron en silencio y voltearon a mirar a Gohan con una gota de sudor que estaba de espaldas y cuando volteaba aunque estaba tranquilo estaba serio, como quieras, las presentes o dijeron nada y solo vieron a Gohan avanzar sin embargo algo pasó y es que Gohan con sus pasos hacía temblar todo rakuyo si no es que Japón entero, Ise y Kun, será mejor que no lo hagas, tranquila Akeno Senpai, no sé por qué Bouchou está tan interesada en el pero le demostraré que yo soy mejor, además, yo ya derroté a un ángel caído Ise y se apuntaba con su pulgar muy confiado, podrás ser musculoso, pero yo tengo algo que va a derrotarte, Ise y en ese momento invocaba un guante en su mano de color rojo, oh, ¿se siente una energía poderosa en ese guante? ¿verdad que sí? Ise y se señalaba victoriosamente, en ese momento algo gritaba el guante Bost. En total dos veces, aquí voy, Ise y se lanzaba hacia Gohan y con el guante le lanzaba un golpe a Gohan quien estaba completamente inmóvil, Gane. No se está moviendo, está aterrorizado, sin embargo en ese momento Gohan con un dedo detenía el puño y para aumentar más la sorpresa el guante se rompía Ise y como todos en el clan se asustaban, no me digas, que esa es toda tu fuerza. Gohan lo decía serio Ise y se quedó mudo solo para recibir un rodillazo en el vientre y dejarlo inconsciente, no puede ser, el guante, se rompió. Hablo Rías completamente en shock, si eso es todo, vámonos de aquí, espero no volver a verlos por aquí, Gohan y los presentes se iban caminando Rías Gremor y no dijo absolutamente nada pero algo la hizo quedarse pensativa e ir con Ise y para levantarlo, son fuertes, si, definitivamente quiero averiguar más de él, no puedo dejarlo ir así como así, todos llevaban a Akufu con su madre recuperada y era llevada a dormir, después de esto eran recibidos por Kaku y Chinkyu felices pero contando lo sucedido, ya veo, parece que nos enfrentamos a entidades diferentes que ni sabíamos desde hace 1800 años, Gohan, yo sé que no estás de humor, pero, ¿qué quisiste decir con eso del hijo del más poderoso? Gohan se sonrojó y sobre todo porque reveló su verdad, perdón, creo que me lucí, solo que quería que no nos vieran como seres débiles, lo entiendo, y descuida es normal mostrar orgullo en esas situaciones, pero, Gohan, dinos por favor, ¿quién eres? ¿por qué no podemos reconocer tu nombre? Lo jare, pero tal vez no me crean, es una historia difícil de contar, puedes muéstranosla por el emblema, hablo Kaku, el emblema permite ver recuerdos de alguien, ¿de verdad? Gohan, cielo, si no quieres que los veamos está bien, no, quiero que confíen en mí del todo, les mostraré mi historia, y así Gohan por su medallón mostró toda su vida pd, ya la saben por eso no la colocaré después de mostrarla, todas quedaban en silencio, hijo de un Saiyajin, un guerrero del espacio, que en realidad era el defensor más grande de ese mundo, y de una terrícola, pero sobre todo lo que vivió en ese otro mundo del que venía, perdón que se lo haya ocultado, pero, Gohan, pobrecito, que vida tan horrible, y todas lo abrazaron, menos Kaku que se limpiaba sus ojos, y aun cuando perdías, te levantabas y peleabas, no te rendiste, un verdadero héroe, ahora entiendo por qué el emblema te eligió, me creyeron muy rápido, el emblema jamás muestra mentiras, además, no eres de los que mienten, se te ve en los ojos, Gohan se sonrojó y se rascaba la nuca, pobrecito, Gohan, no te preocupes, que no volverás a sentirte solo, Ryofu y cada una abrazaba a Gohan, incluso Ryomou se sintió tocada en emotividad, gracias, Gohan, Ryofu se limpiaba los ojos, dinos, que es lo que deseas, y nosotros lo haremos, vamos, no lo digan como si fuera como ellos, nosotras no nos consideramos esclavas, sino guerreros, pero por favor, guíanos a una vida mejor, Gohan sonreía, lo lamento, por mi culpa esos sujetos vinieron, entonces te protegeremos, hagámonos más fuertes juntos, y enseñémosles a esos infelices que la humanidad no somos esclavos de nadie, Gohan abría sus ojos sorprendidos, chicas, Gohan sonreía con gran alegría, gracias, y yo las protegeré, protegeré esta tierra con todo mi ser, todas en un abrazo en conjunto tomaban a Gohan, bien, creo que ya saben cuál es mi meta, unir las academias, y formar nuestra propia facción, si, si ellos tienen su facción, y creen que los humanos somos simples juguetes están equivocados, crearemos nuestra alianza, y les quitaremos esa estúpida idea de aprovecharse de las debilidades de las personas para reclutarlos y volverlos esclavos, si, todas menos Kaku a sintieron felices, yo a partir de hoy estoy a sus órdenes Gohan sama, yo Kaku, no soy buena peleando pero soy muy inteligente y puedo ser de utilidad para información, está bien pero no te arrodilles, Gohan la levantaba y Kaku se sonrojaba, bueno Gohan, creo que es momento que reclames lo que ahora por derecho es tuyo, lo que por derecho es mío, Sagi estaba jugando basquetbol hasta que sintió a dos personas llegar detrás del, Sagi, no, o Inshisi, ya es momento que todo empiece de cero, ¿a qué te refieres? Aunque el conquistador supremo sea Sonsaku Akuzu, quien a partir de ahora gobernar a Nanyo, será, Ryomou, Gohan interrumpía a Ryomou quien se sorprendía y Sagi también, Gohan, no, espera, se supone que eras tú, para ser honesto esperaba lo mismo, hablo Sagi, Ryomou, tú tienes grandes dones de líder, por eso quiero aprender de ti lo que es ser una líder, y de Ryofu quien dirigirá Rakuyo, ¿hablas de consejeras? Si es así Kaku, no ya entiendo, es normal que el más poderoso tenga líderes que rijan sus tierras y lleven sus nombres en alto, bueno, no, pero, Ryomou se reía cuando vio a Gohan tan avergonzado, muy bien Gohan, yo a partir de hoy dirigiré Nanyo por ti y no te decepcionaré, Sagi suspiro, ¿qué opción tengo? Bien, cuenta conmigo pero no esperes que esté todo el tiempo detrás de ti, Gohan mostró una sonrisa y estiró su mano, te estaré observando, para tu redención, Gohan y Sagi se daban la mano, bien Gohan, dos academias unidas, y pronto tu nombre será visto en todo el mundo, jejeje, siguiente objetivo, academia de Kanuchi, Seito. Ah, Gohan, la líder de Seito puede ser algo difícil, ¿por qué? ¿es agresiva? ¿todo lo contrario? Bueno, lo sabremos cuando la veamos, en marcha, inframundo un sujeto de cabello rubio estaba sentado en un mueble tomando un café que le y a una chica rubia, Oni y Sama, ¿escuchaste las noticias cierto? Así, de un humano poderoso, pero apuesto que solo son exageraciones, pero ahora no me importa eso, sino a ella, jajajaja, en otro lugar Rías estaba sentada mirando una pantalla donde estaba la imagen de Gohan y a su lado aparecía, Rango nuevo entidad cósmica, definitivamente no puedo dejarlo ir.